Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Antes que nada, pediros mil disculpas por la noticia anterior Parece que la fuente de la noticia una vez más está equivocada Y pues bueno, os quiero pedir disculpas No es mi intención engañar a nadie, he borrado el vídeo No me importan realmente todas las visitas y todo lo que estaba ahí Simplemente quiero que en el canal no haya ningún tipo de confusión Que esté realmente la verdad Así que os pido mil disculpas humildemente si alguien se ha sentido ofendido por el vídeo anterior Y atentos estamos en la siguiente noticia Tiene que ver con los youtubers en esta ocasión Y en la cemento de YouTube Gaming en Estados Unidos Ya sabéis, país de origen en una cadena de televisión en la ABC Se ha parodiado y se ha hecho humor sobre el lanzamiento de YouTube Gaming En concreto ha sido Jimmy Kimmel quien ha dicho lo siguiente Deberíamos estar avergonzados como padres Ver a alguien jugar a videojuegos es como ir a un restaurante Y ver como alguien se come tu plato por ti En mis tiempos veíamos a otra gente jugar cuando se nos agotaban las monedas Tampoco han faltado comentarios sobre el dinero que mueve esta moda Como por ejemplo los 4 millones que gana el año PewDiePie Que según Kimmel es la cantidad de dinero que me tendríais que dar para ver uno de esos vídeos Tras las palabras que critican esta moda Se pasó a mostrar un sketch en el que llevan hasta el límite Lo de ver a otras personas jugando con una gran dosis de humor En la que se ve a Dios comentando y diciendo He creado una raza de idiotas Puede que, bueno, en realidad Esto es todo, esto es muy fuerte Pero no sé que pensaréis Hay mucha, mucha, mucha polémica con estas Con este sketch de humor Si es humor Pero yo creo que tiene parte De verdad en lo que De verdad en las palabras de sinceridad En lo que está intentando decir este cómico No digo que sea verdad, lógicamente Pero, pues bueno Las modas cambian Las personas cambian La sociedad cambia Y, bueno No entiendo No entiendo Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao